Nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1924, Jesús Cúmate Rodríguez fue un médico cirujano egresado de la Escuela Médico-Militar en 1946. Comprometido con la salud y su combate, en 1963 obtuvo el doctorado en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de posgrado en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa. El doctor Jesús Cúmate Rodríguez fue una de las figuras médicas mexicanas más importantes de las últimas décadas por sus innumerables contribuciones y beneficios que permitieron erradicar devastadoras enfermedades que afectaron a nuestro país en el pasado. Como ejemplo de sus aportaciones, se debe recordar la creación del Programa de Vacunación Universal en 1992, con el cual se logró por primera vez erradicar del país la viruela y eliminar la mortalidad por sarampión y paludismo. Implementó la vacunación en los niños menores de cinco años contra seis enfermedades, difteria, tétanos, poliomelitis, sarampión, tosferina y tuberculosis. El esquema de vacunación gratuito fue un seguimiento a la política de salud que puso en marcha el doctor Cúmate Rodríguez. En su desempeño como secretario de Salud le correspondió enfrentar en México el brote de cólera en 1991, por lo que se creó el Programa de Prevención y Control de Cólera y se conformaron las brigadas para el control de esta enfermedad en todo el territorio nacional. Se destacó como un inminente investigador en infectología pediátrica, área que coordinó y estimuló en el Hospital Infantil de México y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS como director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y jefe de División de Inmunoquímica. Le correspondió ser el primer coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y subsecretario de Servicio de Salud, desde donde replanteó la misión de la vigilancia epidemiológica que tuvo importante impacto en el combate del paludismo. Como resultado de su labor, en 1995 se consolidó el programa de reforma del sector salud que confirió una alta prioridad a la atención de las adicciones y el abatimiento de los problemas asociados. Además de sus sobresalientes aportaciones al campo médico, el doctor Cúmate desempeñó numerosos cargos nacionales e internacionales, entre los que figuran los de presidente de la Academia Nacional de Medicina, así como integrante de las sociedades mexicanas de bioquímica, infectología, inmunología e investigación pediátrica. Fue miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Salud, autor de 21 libros y más de 400 artículos, entre otros de sus incontables trabajos de divulgación científica. Recibió diversos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Sus contribuciones son innumerables y los reconocimientos otorgados fueron bien merecidos. Fue un ser humano preocupado por la calidad de vida de los más desprotegidos en el mundo, principalmente en nuestro país. Con este reconocimiento, que en esta sesión se otorgará por primera vez, el Senado de la República ofrece un significativo y valioso homenaje a quienes dedican su vida de forma destacada a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de la salud. En homenaje a la labor de este gran hombre de ciencia y gran médico, es que el Senado de la República entrega hoy este reconocimiento que lleva a su nombre, doctor Jesús Cúmate Rodríguez, para premiar a las enfermeras y los enfermeros, médicas y médicos y demás personal del sector salud que se han distinguido por sus méritos a favor de la salud de las personas en México. El Senado de la República agradece su entrega y su pasión demostrada en aras de asegurar la salud de todos los mexicanos y mexicanos. Es cuanto, presidente.